Amigos, gracias por continuar con nosotros y espero que estén, aquellos que estén en este momento disfrutando de su desayuno. Que les vaya bien. Yo estoy disfrutando de mi casita de café como de costumbre de doctor Norman. Lo hago bien tempranito cuando llego aquí. Este es mi desayuno hasta que termine y me voy para Fela. Ahí al ladito, en la de Diego, a comer mis papitas majadas. El licenciado no se ría porque usted también va y usted también va. Así es, nos vamos para Fela. Sí, van para Fela y comen también las papitas. Y de ahí seguimos para el Senado. Usted va para el Capitolio y el licenciado va para el tribunal. Yo voy para Sidra, para Sidra. Vamos hablando de la responsabilidad y el compromiso que debemos tener todos con nuestros jóvenes, que son los líderes de mañana, no de pasado mañana, de mañana, como yo estoy diciendo. Y tenemos que buscar la manera como país de virar la tortilla, como dicen en la calle, y buscar la manera de entusiasmar a esta juventud que se envuelva y participe activamente en todo lo que está sucediendo en Puerto Rico diariamente. Pero que lo hagan de una perspectiva positiva, con un análisis profundo como ciudadano de mucha responsabilidad. Yo creo que es bien importante, se da el caso este año, que dentro de los dos partidos mayoritarios, tanto el Partido Popular como el Partido Nuevo y el Partido Independentista también con la senadora, son candidatos bien jóvenes. Bien jóvenes. Y es interesante pues ver cómo hay jóvenes interesados en nuestro futuro y ahí están como candidatos para la gobernación de Puerto Rico. Y hay que seguir ese ejemplo. Los jóvenes en Puerto Rico deben seguir ese ejemplo, pero tenemos que motivarlos. Tenemos que motivarlos. El 8 de junio, que no empiezan a hacer giras ahora, digo el 8 de noviembre, giras para la playa. Para la playa, que lo hacen muchas veces. Lamentablemente, pero es que muchas veces no los hemos buscado, licenciado. Ese es el reclamo que estoy haciendo en este momento, que tenemos que cambiar esa actitud de ellos, pero para cambiarla de ellos tenemos que cambiarla de nosotros. Así es. Tenemos que dar el ejemplo, tenemos que demostrarles que es una responsabilidad, que requiere un compromiso de ellos, que tiene una recompensa, que si tú no participas mañana no puedes estar criticando. ¿Entiendes? Pero eso hay que llevárselo como mensaje responsable. Tú no puedes decir una cosa y otra mañana y pasa otra y tal vez. Y cambias como la veleta, que es lo que nos sucede a nosotros en este momento. Nosotros vimos personas ir a las Naciones Unidas. Y decir algo. Y criticar a los americanos, los yanquis. Y los yanquis nos quieren poner una junta y quieren abusar de nosotros y después mira, arrodilladito, así, de rodilla. Qué bueno que nos aprobaron la junta. Estamos felices porque nos han aprobado la junta. De rodilla caminando al Senado de Estados Unidos buscando votos. ¿Al día siguiente? ¿Sabes? ¿No esperaron nada al día siguiente? ¿Dónde está el ejemplo? En ningún lado. Ese es el problema. Hay un ejemplo, pero no es bueno. El ejemplo de lo que no se debe hacer. Exacto. ¿Usted tiene principios éticos y valores o no los tiene? Eso no puede ser part-time. O tú crees en algo o no crees en algo. No puede ser que hoy crees que no debe ser de una forma y mañana sin que nadie te haya convencido. Llegas y dices todo lo contrario, pero con esa tranquilidad pensando que nadie escuchó lo que mencionaste el día de ayer. Con una cara de teléfono ocupado, con una sonrisa bárbara, como digo yo. Hablando de eso, en el día de ayer hubo una situación en el Capitolio, una manifestación, yo voy a hacer una pequeña manifestación porque eran pocas personas, pero sería irresponsable de mi parte porque la cantidad de personas no es lo que le da validez a lo que se está protestando o al principio. Quiero ser claro en eso. Pueden haber cinco personas defendiendo un principio para 3.5 millones de habitantes. Son los cinco valientes que decidieron hacerlo y el resto está pues sentado en las gradas mirando. O sea que no quiero denigrar que hayan sido 30, 40, 50, 100, mil los que hayan sido. Y me excusan si cuando empecé a hablar podrían interpretar eso. Yo respeto, les digo puede ser uno, como pueden ser cinco, como cinco mil. Tienen el mismo valor si usted está defendiendo un principio, unos valores de acuerdo al orden establecido en nuestro país. Ayer vi en las noticias, y lo he estado escuchando esta mañana en todos los noticiarios, temprano en la mañana y está en el periódico, hubo una manifestación frente al Capitolio donde Tito Kayak amenazó de muerte al representante Ángel Mato. Yo quiero preguntarle a ustedes como licenciado, no voy a entrar en el argumento si lo que está reclamando Tito es correcto y lo que dice Ángel Mato no es correcto, o sea no voy a entrar en eso. Pero desde el punto de vista en la sociedad que nosotros vivimos tiene un orden establecido. Así es. Aquí hay unas leyes que aplican a todo el mundo, no hay excepciones. Aplica a todo el mundo. Yo puedo andar por ahí andando feliz y contento amenazando de muerte públicamente a ciudadanos en Puerto Rico sin que me pase nada. No, eso no es así. La realidad es que el orden legal de este país garantiza una serie de derechos de una parte y de la otra. Ahí está el acusado, pero también está la persona que recibe. Y en este ejemplo que has traído, precisamente no puede ocurrir. Lo que está pasando es que cada cual lance públicamente una amenaza, porque esto constituye una amenaza, donde esta persona tal vez está atentando contra la integridad, contra la tranquilidad y contra sobre los bienes y la misma persona, o las personas allegadas a él, porque esto puede trascender más a otras cosas. Y yo entiendo que el orden legal específicamente protege criminalmente y civilmente también, porque hay otros tipos de órdenes de protección que se dan, cuando ocurren este tipo de amenazas, yo entiendo que nadie puede por ahí diciendo lo que le da la gana. Aquí nadie puede decir que yo te voy a amenazar públicamente porque yo soy figura pública y tú eres otra figura pública. Ah, pero la constitución me da a mí los derechos y yo tengo libertad de expresión. Ah, pero la libertad de expresión no. La libertad de expresión tiene sus límites también. No es que yo pueda amenazar a una persona delante de todo el mundo, en medio de un público, y que no hayan unas consecuencias. Porque precisamente, al haberlo hecho así, él quedó retratado, vamos a decirlo así. O sea que hay libertad de expresión, pero no de libertinaje. Así es. Corregido mi comentario. Podemos expresarnos, pero no podemos tampoco amenazar a las demás personas, ni pasarnos con las demás personas. Y eso fue lo que pasó en el día de ayer. Y no solamente pasó, sino que pasó delante de todo el mundo. Todo el mundo vio lo que estaba pasando. El país entero escuchó, vio. Y ahora decir, bueno, era que yo estaba haciendo una rima con el nombre del representante. Yo estaba tratando de hacer una rima. No era que yo lo estaba amenazando. Pero el público allí también se unió gritándole la muerte para el representante en el mato. Lo que pasa es, exacto. Entonces, estas personas aprovechan a la colectividad para llevar el mensaje equivocado. O sea, ¿cómo tú vas a aprovecharle? Porque dicen, ah, pero él está aquí porque él ejerce un derecho a la libertad de expresión. Muy bien. Pero eso no es la realidad. O sea, la libertad de expresión tiene unos alcances que a nivel constitucional se han discutido. Y esos alcances precisamente dicen que la libertad de expresión no es absoluta. Ningún derecho concedido por la constitución es absoluto. Por tanto, ¿qué quiere decir que no es absoluto? Que tiene unas limitaciones en las restricciones. Yo no puedo abusar de un derecho, en este caso, de libertad de expresión, para poder amenazar la integridad corporal o integridad corporal, derecho, honor o patrimonio. Como dice la definición de amenaza, es el delito del Código Penal como delito. Y yo no puedo utilizar ese derecho que yo tengo para cometer un crimen. Porque esto es un crimen. O sea, como quiera que se llame, la amenaza es un delito, es un crimen. Entonces, tenemos este tipo de figura pública que, lamentablemente, yo personalmente tengo que decir esto y no me puedo quedar callado. Y no es una cuestión política. Yo entiendo que él ha alcanzado, en algunas ocasiones, un fin legítimo para su colectividad. Incluso yo he estado de acuerdo en algunas posiciones. Pero no es la manera que tú tienes que llevar para ejercer tu derecho a la libertad de expresión. Porque tampoco puedes ir a dañar propiedad, a amenazar personas. Porque precisamente es lo que protege. La Constitución garantiza todos estos derechos esbozados en la Carta de Derecho. Pero no quiere decir que yo estoy violando lo que dispone la ley a base del Código Penal. Lo curioso es que tú haces todo eso alegando que tienes una Constitución que te protege, que te da la libertad de expresión. Entonces, tú vas aplastando a todos los demás. A todos los que te encuentran en el camino. Mira, tal vez este comentario suene un poco prepotente de mi parte. Así es. No, exacto. Pero no lo puedo dejar de decir. Pero lamentablemente este hombre no es abogado. O sea, los expertos en Derecho somos los que estamos en el sistema jurídico involucrados por nuestra profesión. Entonces, llevan a confusión. Estos son los abogados del pueblo. Que llevan a confusión al resto de la población. Jurado de pasillo. Exacto. Y entonces, tú no puedes llevar al error. Y yo entiendo que tiene tanta responsabilidad. No en el delito que ha cometido, sino en otras cosas. Porque tú estás moviendo unas masas. Tienes su grupo de gente que mueve. Que le sigue, claro. Y que le va a seguir. Entonces, el problema es que hay unas cuestiones públicas. O sea, hay unos asuntos públicos que sí hay que proteger. Que hay un interés. Que yo entiendo que hay poblaciones que se han dedicado a través de los años ambientalistas. Que han hecho su trabajo. Pero no lo han hecho de esta manera. De treparse en una grúa. O irse a dañar otra propiedad. Porque entonces, yo personalmente, si no fuera abogado, ya es que ya tengo la mente de dañar. Porque una vez uno estudia Derecho, ¿verdad? Correcto, compañero Víctor. Que uno estudia Derecho, la mente cambia de uno totalmente. Pero yo, pensando como pensaba hace muchos años atrás. Yo pensaría que no debe ser la manera correcta. Porque hay una cuestión moral envuelta. Y yo entiendo que este tipo de personas hay que detenerlas. Yo no es que apoye legítimamente. Cada cual tiene su forma de exigir que se le cumplan con algún derecho o con alguna exigencia que tiene que ver por un interés particular. Pero no representa al resto de la población. Y no representa muchas cosas que están pasando en este país. Que hay unas necesidades, pero esa no es la manera de conducir este tipo de reclamos. ¿Y tú sabes por qué se da? Porque se aprovechan, se aprovechan, entre otras cosas, de la politiquería de este país. Porque han pasado leyes para restringir ese tipo de actividad y que se haga correctamente. Y viene y gana otro partido. Y yo voy a derrogar esa ley porque yo creo en la libertad de expresión y todo. Y esta semana se dejaron el Capitolio. No dejaron entrar a los maestros. Y que no hicieron fiesta hace cuatro años atrás con Tomás Rivera Chatz. Porque supuestamente y alegadamente no había dejado entrar a las personas a las gradas. ¿Sabes? Y era antidemocrático, era bueno, 20 barbaridades que resultó no ser cierto. Eso quiere decir que... Ahora lo acaban de hacer, pero ahora se puede hacer porque lo estoy haciendo yo. Eso quiere decir que muchas veces las personas dicen, mira, yo soy distinto. Hasta que tiene la oportunidad de tomar el timón. Y cuando toma el timón del carro, guía igual de mal que los otros que habían guiado, conducido el carro anteriormente. Y tú, con ese ejemplo, le pides a los jóvenes de Puerto Rico que sean activos, que practiquen sus derechos absolutos al voto, etcétera, etcétera, dándoles ese ejemplo. El 8 de noviembre, vámonos para la playa. Vámonos para la playa porque hagamos lo que hagamos. Va a hacer lo mismo. La gente va a hacer lo mismo. Ahora, cuando cambie la administración, si cambiara y viene otro partido, va a hacer lo mismo. Pero deben ir y deben votar. Lo que cambia es el apellido del amigo del arma, es lo que cambia. En algunos casos, porque hay amigos del arma que están en los dos. Y en nuestra próxima intervención, yo voy a comentar algunas cosas. Porque esta sociedad está cambiando mucho el pensamiento de estas personas, particularmente, en la forma de dirigirle este tipo de reclamos. Pero más tarde lo vamos a hablar. No, 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 lo discutimos. Vamos a una pausa, amigos. Regresamos con ustedes en breve. Les recuerdo que me pueden hacer los comentarios que deseen y me pueden regañar también. A través del 787-599-9188. Les repito, 787-599-9188. Me envían mensajes de texto. Yo los recibo inmediatamente aquí. Y habremos de llevarlo al aire, su comentario. Regresamos en breve. Regresamos. 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 Regresamos.